Hola, ¿cómo están? Me llamo Erick. Ahorita estoy aquí en la isla de Boracay en Filipinas. Tienen que saber que Boracay es la isla más popular para locales porque es obvio que la isla es súper bella, es como un paraíso y ojalá pueden visitar aquí algún día. Entonces acompáñame, ¡vamos pues! A esta hora la maría es súper alta. Mira. Ahora solo tenemos que caminar hasta el otro lado del playa. La playa es más grande, aquí es pequeño. Aquí está la famosa letrera del tal playa Pucca. Ya salió el sol y ya nos vamos a bañar. Estaba llorando un poquito y como pueden ver ya no hay nadie aquí, casi nadie. Solo hay pocas gentes aquí. Buenísimo. A las 4 de la tarde en un lunes aquí en la playa Pucca no hay nadie. Una hora ideal para estar aquí. Para mí es mucho mejor que el estación 1 hasta 3. Aunque la arena aquí no es tan blanca como allí, aquí no hay gente, aquí no hay bulla, aquí es bien pacífica. Y más que nada aquí en el mar no hay basuritas. En el tal White Beach el mar está sucia. Desafortunadamente hay basuritas por allá. Aquí casi no hay basuritas en el mar. Entonces puede nadar tranquilamente. Es un paraíso te digo. Mira que belleza. Y no hay nadie aquí, casi nadie. Entonces estamos aquí casi solito, mira. Solo, solo, solo. Allí por allá hay gente pero no hay nadie casi. Allí por allá hay gente. Qué belleza. En comparación a estación 1 a 3, allí es fundido de gente. Y también hoy es lunes entonces los vacacionistas, la mayoría ya han ido a regreso a Manila. Bueno, todavía estamos aquí en la playa Pucca y compré una cervecita que se llama Red Horse. Este de 500 mililitros vale 100 pesos. Salud, pues. Bueno, ya es como a las 5.45 en la tarde y ya nos vamos. Solo teníamos que ver el puesto del sol aquí. Vamos a usar ese bus de hop on hop off de nuevo. Vamos, pues. Ojalá pueden suscribirse al canal también para ver más videos como este. Y síganme en mis redes en Instagram y Facebook para ver mis historias en tiempo real. Thank you, gracias y salamat. Bye. Música 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 M update en medio ambiente ante el control.